Casas tan humildes como estas del pueblo de Orgei han abierto sus puertas a ucranianos que han huido del horror de la guerra en su país. Esta es la de Mariana. Hoy acoge a 10 personas con las que comparte lo poco que tiene. Gana un modesto salario. La electricidad y los alimentos son cada vez más caros. No podemos permitirnos todo lo que necesitamos. No obstante, decidió acoger a dos familias ucranianas, incluida su cuñada. Oksana Harchinksa huyó de su casa en Odessa el pasado febrero. Vive aquí con su hija Zlata, quien nos quiere mostrar cómo hacer espagat. Hecho de menos nuestra casa, a mi marido. La construimos juntos. Lo único que nos queda allí es nuestro hogar. Ina Nagreuta quedó horrorizada por la situación que viven los ucranianos y decidió ayudar. Utiliza su fábrica de miel para almacenar las donaciones que está recolectando para los refugiados. No es mucho. Poco a poco vamos recogiendo la ayuda que necesitamos. Decidí ayudar porque también soy madre. Tengo dos hijos y no desearía tener que huir de mi país. En este campamento cristiano también brindan su ayuda. Además ofrecen atención médica. Aquí conocimos a Ania Savitskaya, que solo piensa en regresar a casa. Sé que quiero quedarme en Ucrania. Queremos reconstruir nuestro país. De los 400.000 refugiados que pasaron por Moldavia desde que empezó la guerra en febrero, 100.000 siguen en el país. Las autoridades moldavas piden más ayudas para atenderlos. El gobierno de la República de Moldavia fue uno de los primeros en reaccionar. También vi una importante respuesta por parte de la población civil. Sin apoyo internacional, no podemos afrontar la crisis de los refugiados ni ayudarles. Esa ayuda está llegando a cuenta gotas, pero seguro servirá para aliviar la situación de los ucranianos y también la de los moldavos que les tendieron la mano.